Bienvenidos a Relatos del Caldero y me lo cuentan en una clase de maya, yo empiezo a tomar clases de maya y nuestro maestro nos platica del taxista del cementerio, realmente es una historia muy compleja, que te hace decir que en ese momento no podemos encontrar cualquiera, bueno, relata la leyenda que este taxista iba conduciendo por el cementerio, un cementerio muy conocido de aquí de Mérida, llamado Xoclán, X-O-C-L-A-N, Xoclán Entonces, al ser un cementerio concurridísimo debido a su antigüedad, ahí hay gente las 24 horas del día, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, en épocas de noviembre, este taxista iba conduciendo por el cementerio ya mencionado y pues le hace la parada a una mujer A él le extraña que la mujer, pues vaya tarde, o sea, a un horario bastante tarde, ¿no? Y la mujer iba vestida con ropa de trabajo, una bolsa bastante arreglada, de tez blanca, muy muy fina la señora, ¿no? La muchacha Entonces, sucede que aborda, el taxista le brinda el servicio, le dice a dónde te llevo, y ella le dice Me vas a llevar a casa de mi papá, quiero ir con mi papá, ah, ok, ¿y dónde vive tu papá? Y pues ella le dice, mi papá vive aquí, aquí cerca, le dice, yo te voy dirigiendo y mientras, pues vamos platicando Pues el taxista, como su trabajo, ¿no? Él cumple con el servicio, en el camino, le pregunta a él, ¿y qué haces a estas horas de la noche? Y me dice, pues es que yo trabajo de noche para ayudar a mis papás, porque mi papá era trabajador del Enequen El Enequen aquí fue muy famoso, entonces, pues con la edad y todos sus manos dejaron de servir Empezó a padecer de artritis, de muchas enfermedades Mi mamá le dice, se muere muy joven, yo tengo dos hermanas Mi vida, pues ha sido complicada, pues yo me hice cargo de mi papá Mis hermanas, pues una se fue a los Estados Unidos, otra, pues nos ayuda con lo que puede, ¿no? Yo procuro darle lo mejor a mi papá Yo, la verdad es que estoy enamorada de mi papá, mi papá es todo para mí Yo me casé hace no mucho, bueno, y ahí es cuando le dice el Señor, ¿no? Oye, qué bueno que te casaste, pues eso, te va a ayudar y va a hacer muy feliz a tu papá No, le dice ella, pues es que la historia no es muy bonita Yo, el día que me iba yo a casar, pues me dejan plantada, perdón, a mí me dejan plantada, ¿no? Y le dice, ese día no llega Y para mí ese hombre era el amor de mi vida Era ese amor que tengo mi papá Pero ahora hacia un hombre Lo veía yo como la persona que me apoyaba y todo Pero no llega y nunca se presenta Entonces, le comenta el taxista, no, pues oye, qué lástima, no, disculpa Pues realmente por entrometerme, ¿no? Por el comentario en mal momento, ¿no? Dice, no, pues no te preocupes Pues a todos nos pasan malas vivencias, ¿no? Malas experiencias y pues de eso aprendemos Y pues iba caminando en el, en todo esto, ¿no? O sea, iban camino a, encaminados hacia el destino, ¿no? Entonces, de repente dice el taxista Me percató que queda pálida Y le digo, ¿qué te pasa? Estás nerviosa, estás... No, es que ya vamos a llegar a mi casa Ya, ya estamos cerca Y le dice, ah, ok, ok, tú me dices Y le dice, es en esta casa Pero dice el taxista Ella se quedó viendo la casa Con unos ojos de ilusión De melancolía De recuerdos Como si algo no estuviera bien con ella Y le dije, estás bien Y la tomé del brazo y recuerdo Sentir una mujer helada Sentir una mujer prácticamente sin signos vitales, ¿no? Entonces, dice, yo me quedé impactado Pero me dice, no, 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 estoy bien Yo veo que ella entra a su casa Pero veo que hay un señor sentado Que no le hace caso Ella entra Y, pues, el señor no le hace caso Entonces, pues, yo dije A lo mejor su papá, pues, quedó ciego O, no, no sé, dice él Nunca logré captar qué pasaba La cosa es que me dijo No, espéreme Ella entra Espéreme, espéreme Tengo dinero en mi casa No, 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 no tengo para pagar la quinta Voy a ir a mi casa Voy a entrar Entonces, en esos momentos Cuando él se percata de todo esto, ¿no? Entonces, ella sale y dice Oiga, ¿qué cree? Mi papá se lo gastó todo Pues mi papá tiene una pequeña adicción Entonces, no sea malito Venga, mañana, cóbrame, por favor Se lo suplico Mire, le dejo mi reloj Le dejo lo que quiera Pero venga, cobrame Me da mucha pena Entonces, dice él Yo la vi tan desesperada En un agobio Por no poder pagarme Por la situación en la que se encontraba con su papá Y todo Que dice, no, no te preocupes Yo vengo mañana La cosa es que Yo regreso al día siguiente Y dice, aquí te recuerdo Una casa Que no me traía Una vibra buena Yo desde que me asomé a la reja Sentí que algo no estaba bien Entonces yo golpeo a la reja Y llamo a la reja Y sale un señor Y le digo, disculpe Vengo a ver a su hija Y le dice Pues es que aquí solo vivo Solo estoy yo Estoy solito Solo vivo un seguidor Y le dice, señor No, pero es que ayer Yo traje a una muchachita De tez muy blanca Un aspecto muy fino Una mujer presentable Y le dice Ven, le dice Ahí hay un altar En ese altar está mi foto Es mi hija Alma Alma murió Hace unos años Alma muere En una situación muy trágica En una situación muy trágica Alma se va De vacaciones A ver a su hermana Pero En Estados Unidos Ella pues conoce a un tipo Que Pues No tiene buena reputación Entonces se mete con él De una noche Y pues la termina matada Pues él le dice Mi hija Pues murió de un modo muy trágico Entonces Pues su cuerpo Me la entregaron Y pues yo Le di Un entierro Perdón Digno Aquí en su ciudad Matal Pero Pues no eres el primero Que la ve Ella me viene a visitar Porque desde que ella muere Yo me vuelvo alcohólico Yo Me pierdo en la bebida Y es ahí cuando El taxista se asusta Y dice Quedé en shock Quedé en shock Tanto Que el señor me dijo Hijo No puedes manejar Siéntate Esperar Yo salí despabolido De la casa Y mi cabeza No podía asimilar El que vía a la persona En carne Y hueso Le toqué el brazo Y yo la sentí Físicamente La sentí Sí Fría Pero yo pensé Que era por La impresión De ver su casa No sé Alguna melancolía Alguna Pero pues He ahí la historia ¿No? Que tiene Ese sentido El que Pues esa muchacha Va a visitar A su papá Entonces Es realmente Algo que Se cuenta Mucho En las clases De maya Porque pues Entre taxistas ¿No? Se da Se da Esa situación Todos que usamos Ese servicio Entonces Pues a ellos Les ha tocado Esa experiencia ¿No? De que de repente En el cementerio Pues les hacen La parada Entonces Ahí es cuando Evitan Pues el contacto Porque no saben Realmente Con qué se puedan Encontrar ¿No? Y pues Ese se detalla Más que nada Así se llama Como mencioné El nombre Al principio Una disculpa La garganta Ya Está un poco Cansada ¿No? Pero Ahí es una De las historias Que comparto ¿No? Y hay muchas más Si No es molestia Y te parece Con el Pasar de los días Yo te voy a ir Proporcionando Más Más relatos ¿No? Ha sido un gusto Un verdadero gusto Muy buenas noches Reitero Una disculpa Por la hora Pero realmente Son mis horarios Donde puedo Realmente Tener un momento Relax Pues muchísimas Gracias a ti Sharon De verdad Un gran abrazo Hasta Mérida Muchísimas gracias También por habernos Compartido este relato Si se han suscitado Muchos espíritus O fantasmas De mujeres Que piden aventones En la carretera Y bueno Tu relato Nos ha dejado Con la piel de gallina Me imagino La cara del taxista Cuando la mujer Entra a la casa Y ni siquiera Es vista por su padre Yo creo que Desde ese momento Ya ha de haber sentido Escalofríos De verdad Muchísimas gracias Sharon Por tener la confianza De compartirnos tu historia Y bueno Caldero escuchas Ya saben Si ustedes quieren Que contemos su relato Mándanos un audio De whatsapp Al número que aparece Abajo en la descripción Muchas gracias Esto es Caldero Radio Donde se cocina el terror Donde se cocina el terror Donde se cocina el terror